Afuera el cielo está encendido de estrellas. Un hueco, bramido, llega del mar. Y qué pena, las pequeñas flores del almendro. El viento estremece el almendro. Nunca imaginé un año atrás en aquella horrible casucha de la ladera que Boggy y yo estaríamos sentados así, tomando una taza de té de manzanilla. Leves como plumas vuelan las brujas. El cuerno de la luna es fácil de ver sobre. Una luciérnaga debajo de un junquillo. Un duende tuesta, una abeja. Podríamos tener cinco o cincuenta años. Estamos tan cómodos, juiciosos, cercanos. Bajo la mesa de la cocina, la rodilla de Jack oprime la mía. Pero los postigos están cerrados. El fuego está bajo, gotea la canilla con suavidad. Las sombras de la olla en la pared son negras y redondas y fáciles de ver. El fuego está bajo, gotea la canilla con suavidad.